Cuando salía a comprar un alimento, y eso salió entre las 5 y 20, y la cual ella ya no regresa ya. ¿Qué día fue eso? Eso fue el día martes, martes 13. Y la cual ya no regresó, ya a eso de las 10 ya se perdió comunicación con ella. ¿Ustedes le escribían, le llamaban? No, ahorita se le trata de llamar, pero no, o sea, no entra en línea, lo tiene el celular apagado. Ella está con un móvil ahorita, tiene un móvil y entonces la cual hay horas que ingresa a WhatsApp, pero con nosotros no nos tiene, o sea, nos tiene bloqueados, es algo raro, yo veo eso, ¿no? Entonces, no, no ha habido ni un problema con ella, solamente ha sido una salida con una compañera, un día antes de la desaparición de ella. Cuando salió, supuestamente fue al mall, pero en esa de ahí hay varias versiones de la mamá, de la niña y del dueño de casa. O sea, son muchas versiones, y la cual yo también puedo sospechar a esa persona. Pero la cual, si dice que la señora me está viendo, me estará viendo, solamente quiero su apoyo, y que me diga dónde está mi hija, porque ella ya sé que puede saber también. O sea, y usted está hablando de la denuncia, ¿qué le han dicho los agentes de la policía? O sea, solo me tienen con declaraciones, yo quiero ese apoyo, y que me den el apoyo desde Lima, como dicen, la geolocalización, es lo que pido, porque no hay, no hay esa. Y el día de ayer nos dijeron que sí, va a ser como, hoy día son cuatro días, día tras día estoy ahí, más pasan los días, mi hija puede estar, yo de repente ya lo encuentro como debe de ser. Quiero ese apoyo, por favor. ¿Qué mensaje? ¿Qué le diría ahorita a su hija? María, si estás viendo esto, hija, por favor, regresa. Te queremos en casa, todos te estamos esperando. Tus hermanas, más que todo, están llorando por ti. Te estamos esperando en casa, y la persona que lo tenga retenida, por favor, que la deje, que la suelte, que es una niña que no ha hecho daño a nadie. Que estamos sufriendo acá, por favor, regresa, hija.